Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo desbloquear el código de bloqueo de un iPhone con 4uKey. ¿Alguna vez te ha sucedido que has bloqueado por accidente tu teléfono o que has olvidado la clave y ya no puedes ingresar a él? Si esto es así, no te preocupes, porque hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo solucionar este problema. Lo primero que debemos hacer es conectar nuestro dispositivo al ordenador mediante el uso de un cable USB. Procedemos a abrir 4uKey de Tenorshare en nuestro ordenador. Ahora haremos clic en la opción desbloquear código de seguridad y luego daremos clic en iniciar. Aparecerá una ventana de diálogo indicándote los botones específicos que deberás presionar para colocar tu teléfono en modo recuperación. Una vez detectado tu dispositivo, 4uKey te indicará el firmware correspondiente. Ahora deberás hacer clic en descargar. Por favor, ten paciencia, ya que este proceso puede demorarse algunos minutos. 4uKey se encargará de avisarte cuando el proceso de descarga haya culminado. Ahora, para empezar a desbloquear tu teléfono, deberás hacer clic en iniciar. Automáticamente, empezará el proceso de quitar el código de seguridad. Recuerda que en todo momento podrás ver el tiempo estimado para la finalización de este proceso. Recuerda que el proceso de quitar el código de seguridad de tu teléfono toma varios minutos. Cuando finalice el proceso de quitar el código de seguridad, 4uKey te lo notificará e inmediatamente después tu dispositivo se reiniciará. Esto tomará algunos instantes. Y listo. Cuando tu dispositivo se encienda nuevamente, este funcionará con completa normalidad. Ahora podrás empezar a configurar opciones básicas como región, idioma, país, zona Wi-Fi y más. No olvides configurar tu nuevo código de seguridad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es